Bienvenidos a la maldición de Ashbury, llega el evento de Halloween más terrorífico de todo Roblox. En el vídeo de hoy te enseñamos cómo entrar en la zona del cementerio y conseguir la linterna de luz pura. Así que si no queréis perderos todos los secretos de la mansión y cómo conseguir un ítem gratuito, seguirme adentro es porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios que os parece el nuevo evento de The Hound. Y es que además el juego, el evento está lleno de sorpresas chicos. Como veis es una inmensa mansión en la que puede haber muchos secretos. Por ejemplo si nada más entrar nos dirigimos a la derecha, nos vamos a esta zona del reloj. Vemos aquí abajo que tenemos un pasadizo secreto. Hemos encontrado una escalera con la que bajar. Y acabamos de llegar a una cueva donde podemos ver aquí a los desarrolladores de The Hound. Los que han participado en el equipo, seguimos avanzando, seguimos subiendo. Como veis tenemos varias zonas por donde subir. Y ¿dónde estamos llegando? Pues es que hemos llegado al cementerio chicos. Hemos llegado a un cementerio. Fijaos que aquí se ve como que hubiera que colocar unos fragmentos. Y si seguimos avanzando, vamos a conseguir una pala, nos dicen tomar. Fijaos que tenemos aquí una pala para conseguir. ¿Y para qué sirve estas? Pues para excavar en las tumbas chicos. ¿Y qué es lo que podemos ver en estas tumbas? Vamos a ver. Pues nada, aquí no encontramos nada. Nos tocará excavar para encontrar secretos. ¡Oh, para llevarnos unos sustos! Como veis, el cementerio está lleno de tumbas. ¡Oh, otro por aquí que intenta asustarnos! Y es que excavando en una de ellas, podremos encontrar la linterra de luz pura en el cementerio. Vamos a excavar, a ver qué conseguimos. ¡Otro susto que nos llevamos chicos! ¡Otro susto más! Estas tumbas no esconden nada bueno. Vamos a ver si conseguimos encontrar la linterna, la luz. Y aquí chicos, aquí acabamos de encontrar la linterna de la luz pura. Fijaos, nosotros lo hemos encontrado aquí, cruzando un puente a la derecha, pero creo que es un poco aleatorio. Vais a tener que empezar a abrir las tumbas. Y fijaos, tendríamos esta super luz ya conseguida. Como veis, un evento de haunt que está lleno de sorpresas y de ítems gratuitos. Así que si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el evento y que os enseñáramos cómo ir consiguiendo las primeras recompensas, no olvidéis dejar un buen like y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo donde podéis pinchar en él para suscribiros y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias!